Si quieres Me estoy contigo Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Tuve un momento, todo, todo Tu vino con jocerdo, todo, todo El juego de tu cuerpo, todo, todo Tengo con tu sonrisa, todo, todo Todo, todo Vene, va a sancionar yo, vene Esta es la fría, vene Lejos de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus vencidas, vete Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Y al escuchar tu dulce voz Renace mi alma Vuelvo a creer que existe amor Zongo le dio a Borondongo Borondongo le dio a Benabé Benabé le pegó a Mochilanga Le echó Borondanga Le hincha los pies No partigo Un compañero Un compañero No